de textos no convierte a nadie en ingeniero de caminos, ¿vale? Ni tampoco que sea un ingeniero independiente significa que tenga más valor que las personas que trabajan para esta Diputación Federal de Álava, que son las que firman los proyectos y luego, cuando existe algún tipo de problema, son los que tienen que responder desde el punto de vista patrimonial y penal. Usted está con el tema de las rotondas, como si fuese el gran problema que tiene esa zona. O sea, usted me admite que el proyecto, porque, claro, me ha preguntado siete cosas y ahora solamente se reduce a las rotondas, ¿vale? Usted es, no, no, si tiene tiempo, tuvo tiempo en la comparecencia y no fue capaz de aprovecharlo. Lo que no tiene tiempo es la carretera de Saracho. Llevamos diez años con este tema. Se ha hecho un estudio específico, estudio específico que se ha contratado y pone lo que pone. Usted me dice hay un ingeniero independiente que dice cualquier cosa. Señor Trujellano, me permite. Es un tema muy serio este, ¿eh? Es tan serio que se ha hecho un estudio específico en esta materia y le digo que hay rotondas en el proyecto de Saracho. Tres. Hay tres rotondas en el proyecto de Saracho. Una, la que da acceso a Lecamaña y a Saracho. Y dos, aquellas que distribuyen el paso de vehículos pesados y de otro tipo de vehículos a los polígonos industriales. Insisto, se ha hecho un estudio específico para ver si existe la posibilidad de poner una rotonda y, además, hay menor afección de terrenos. Se ha estudiado una rotonda en alto, también porque era una de las propuestas que aparecía por parte del Ayuntamiento de Amurrio. Y, salvo usted, en toda la Comisión de Infraestructuras, Viales y Movilidad, todos los representantes del Ayuntamiento de Amurrio, salvo el representante de Oraya Amurrio, que tenía que hablar con su círculo –vale, yo entiendo que tenga esa afección –los círculos y las rotondas–, todo el mundo se dio por hecho que este proyecto se tenía que llevar a cabo. Entiéndalo usted. Si es que, además, es de sentido común que allí la menor afección de terrenos es el planteamiento que se hace. Es un planteamiento que va a la carretera en trinchera. En los dos laterales es donde solamente están las rotondas. Que sí, puede presentar cualquier papel, pero si es que ha mezclado todo. Fíjese. A ver, señor Trujillano, quede claro esto. El proyecto está aprobado, se va a modificar en los términos que se acordó tanto con los representantes del Ayuntamiento de Amurrio como en las Juntas Generales de Álava, en la Comisión de Infraestructuras, Viales y Movilidad. Y no se preocupe usted. En las carreteras de Álava hay muchas rotondas. Por ejemplo, en las obras que estamos haciendo en Asalvillar hay una rotonda. En las obras que hemos hecho en Anclares hay una rotonda. ¿Por qué? Porque, evidentemente, es el acceso a una zona urbana. No es lo mismo la continuidad de una vía que va desde Amurio a Orduña. Y eso es lo que se va a hacer, ¿vale? Señor Trujillano, porque hay consenso suficiente, amplio y necesario. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, señor Lúpez Ubiérna. Eta bailo barren, es azken, en Gaiaraguaz, Marrales Andeleak.